Seguimos en vivo en la contramano en Radio RealPolitik.fm, Radio Boomerang 91.5, con mucha mucha data. Vamos en vivo hasta las once y media hoy, horario especial de viernes, esperando la tormenta de Santa Rosa para la noche. Rige la alerta meteorológico, así que atentos, fuertes ráfagas de viento, alerta amarilla ya desde el municipio han lanzado por fuertes vientos y lluvias entre las nueve de la noche y la madrugada del sábado. Ahora sí, ya en comunicación con el concejal del Frente de Todos, Facundo Albini. ¿Qué tal, concejal? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. Facundo, buen día. Un saludo para toda la audiencia y para todo el piso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, el concejal, le comentamos a nuestros oyentes, es presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Hoy el transporte, particularmente el colectivo, transitando por un paro que tiene como rehenes a cientos de usuarios que utilizan este medio de transporte, ya sea para ir al trabajo o para llevar a sus chicos a la escuela. Bueno, y en principio, por un lado esto, concejal, ¿cómo ve esta situación y si hubo algún reclamo desde la Comisión de Transporte en este sentido? No, a ver, se hizo un pedido de informe manifestando la preocupación por parte de Junto por el Cambio, pero bueno, fue extemporáneo porque en un medio nacional como Página 12 salió que se había reunido ambos ministros de transporte con las empresas y ya se depositó el dinero que se le adeudaba, ¿no? Bueno, me parece que para los oyentes primero tenemos que ser claros en un concepto bien, y creo que no tienen por qué saberlo. Las líneas norte, sur y este y oeste y los taxis es transporte público municipal. Bien. Municipal. Entonces me parece que estaría bueno saber cuáles son las medidas de gobierno, las medidas de Estado, las medidas políticas por parte del municipio en lo que es transporte público local. Por eso es la preocupación que tenemos desde el bloque en un año tan particular. Como es este, porque bueno, este año como estarán, los oyentes no lo saben, se renueva la licitación del transporte público municipal, que reitero, que son las líneas norte, sur y oeste. Sí. ¿Y cómo está esa llamada licitación? ¿Tuvieron alguna participación ustedes? Vi que una concejal de su bloque pidió una audiencia pública, ¿no? Para, bueno, mejorar este sistema de transporte. Hay una cuestión que es clara, ¿no? El primer título que arrojó el Ejecutivo es que tenemos que hablar con las empresas. Cuando yo creo que es todo lo contrario, cuando la primera persona que tiene que hablar es con la madre que tiene que caminar 10 cuadras para tomarse el micro, con el estudiante que sale de la facultad y espera 45 minutos el micro en la noche, con el trabajador que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene colectivo. Entonces me parece que es al rey. Cuando lo primero que tenemos que hablar es con los usuarios para saber cuáles son los problemas. Y esto es una medida clara por parte de la política que abarca todos los colores de los dos lados de la derecha. Y la ciudad creció muchísimo en los últimos 10 años, ¿no? Sí. Disfrutó con la línea de crédito propiedad, después con los subos que se volvieron imparables. Y ahora se sigue creciendo y sigue creciendo de manera de ser rápida la ciudad. Y nosotros lo vemos todos los fines de área con estos cambios indicadores urbanísticos tan repentinos que representan la internet. Entonces hay una cuestión que es clara y objetiva. La ciudad creció muchísimo de manera geográfica. Bueno, en los últimos 6 años no se cambió un solo recorrido de colectivos. Eso es lo que nos preocupa a nosotros como bloques de la interés. ¿Tuvieron acceso al pliego de licitación o cómo piensan, disculpame la expresión, cómo se piensa manejar eso? Mira, como presidente de la Comisión de Transporte te digo que prácticamente la información que tenemos en base a ese pliego es nula. Recibió una invitación para participar del cuot y en esa reunión, donde se ha sido el charlar del pliego, lo primero que dijeron es cuánta plata iba a poner o si provincia y acciones estaban dispuestos a poner más dinero en el transporte público de la ciudad. Cuando en la ciudad de Plata tenemos uno de los boletos y una de las tarifas más bajas, digamos, la plata se paga entre 60 y 80 pesos. Entonces volvemos a ver, ¿el municipio está dispuesto a invertir en el transporte público de la ciudad de Plata o va a seguir esperando que le lleguen los recursos de la provincia y de la nación? ¿El municipio está dispuesto a pagar kilómetros? Porque cuando hablamos de subsidio, que siempre se habla de subsidio, el Estado Provincial y el Estado Nacional subsidian cantidad de kilómetros recorriendo. Mi pregunta es, ¿el municipio de la ciudad de Plata está dispuesto a subsidiar kilómetros de la misma manera que lo hace provincia y nación? Eso es lo que no sabemos. Claro. Bueno, y entiendo que en este nuevo pliego de licitación se va a hablar claramente de ampliar la frecuencia y ampliar los recorridos, ¿no? Total y absolutamente. A ver, tres o cuatro cuestiones yendo de norte a sur. Parlado del norte, el rincón, Arturo 6, yo vivo en Citibela adentro, y yo tengo que caminar, si usaría el transporte público yo, el asociado no lo uso, o uso del taxi. Yo tengo que caminar 10 cuadras, recién a 10 cuadras, yo tengo un micro cada 45 minutos. La pregunta es, ¿cómo hace la madre que tiene tres chicos que tiene que llevar a un tipo de colegio en transporte público? Imposible. Imposible. Estamos hablando con Facundo Albini, concejal del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Transporte. Hubo ayer un intercambio con el concejal Javier Morroy, en torno a este sentido, por un informe que elaboró la Facultad de Arquitectura, concejal, que usted participó. ¿Hizo un cuestionamiento en la Facultad de Arquitectura del Sistema de Transporte Público de la Ciudad de La Plata? Sí, es un conversatorio, es un conversatorio que la verdad que fue muy fructífero, ¿no? Llegamos muy temprano, nos tuvimos que ir faltando una hora, pero teníamos una reunión con el equipo de trabajo para armar la reunión de expedición del transporte, porque bueno, somos los encargados de armar la reunión de la comisión. La verdad que lo de la Facultad de Arquitectura, no a título político, porque no hay nada más objetivo que la Universidad Nacional de La Plata. Si vamos a politizar la Universidad Nacional de La Plata, en sus opiniones, sería un gran error. Los datos objetivos que arrojó la Facultad de Arquitectura en torno al transporte público, y de esa manera poniéndose a disposición para trabajar en la licitación, fueron muy graves y a su vez es muy importante para ponernos a trabajar, es gustarnos a tiempo de que se convoque a la Facultad de Arquitectura, de que se convoquen a las instituciones intermedias, de que se convoque al Frente de Todo para trabajar de manera mancomunada, porque la única misión que nosotros tenemos es mejorarle la vida a los platenses. Nosotros somos empleados de los platenses, yo digo, llámeme para laburar, llámeme a la Facultad de Arquitectura para laburar y de esa manera darles mejor calidad de vida a nuestros vecinos. Durante la gestión de Brueira, iba Corbelli a poner plata a los concejales, Facundo, para que votaran el pedo de la licitación. ¿Estamos muy lejos de eso, muy cerca? No conmigo con ese tipo de principios ni ese tipo de prácticas. ¿Pero no observás que pueda ocurrir algo similar en este sentido? No conozco un empresario del transporte. A ver, a Corbelli lo conozco de chiquito porque fuimos al colegio, o sea, ni siquiera fuimos al colegio. Teníamos muchos amigos en común y jugábamos al fútbol cuando teníamos 13, 14 años, 15 años. Es más, no sé si Nicolás está trabajando en la empresa. El único Corbelli que conozco es a Nicolás que tiene exactamente mi misma edad, que teníamos amigos en común y jugábamos al fútbol, nada más que jugar al fútbol. Pero la verdad ni siquiera sé si está trabajando en la empresa. Bueno, sí, con un copado lo hago, pero sinceramente no sé si está laburando en la empresa. Es el único contacto que puedo llegar a tener con el transporte de Willis ni siquiera sé si está trabajando porque nunca compartimos un osado, una playa, una jura de la pelota con amigos de común, nada más. Claro, claro. No, porque has comentado recién que la prioridad del oficialismo es sentarse a hablar con las empresas, mientras que, bueno, claramente hay una postura en frente de ustedes que dice que, bueno, hay que hablar con los usuarios, ¿no? Lo que pasa es que es real. Me parece que para empezar a trabajar en un buen pliego de licitación, es saber dónde está el problema. Claro. Y el que sabe dónde está el problema es el usuario. Sin duda. No es el empresario. Sin duda, sin duda. Concejal, gracias, eh, muy amable. Facu, muchas gracias. Te mando saludos a vos, a todo el piso y a toda la audiencia. Que tengan buena jornada. Buena jornada. Facundo Albini, concejal del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Transporte. Bueno, ahí, en la licitación, por la continuidad de las líneas de colectivo, en la licitación.